Las importaciones por el puerto de Hilo tienen mayor celeridad según los empresarios de Cochabamba. El sector destaca el flujo de carga boliviana que se recibe por este sector. Cuando un trailer cochabambino llega a Arica, para volver con carga tienen que esperar de 5 a 15 días. En Hilo tarda exactamente 15 minutos. Entra y sale. O sea, esa es la gran ventaja que tienen ahorita los camiones. Lo que hemos conocido es que solamente en el mes de enero ya había sobrepasado las 30 mil toneladas. Esta alternativa portuaria tiene mayor demanda en rubros metálicos y químicos. No obstante, para las exportaciones se requerirá la implementación logística. Por ello, se coordina una reunión de empresarios binacional. En este momento el puerto de Hilo está funcionando a plenitud con importaciones de insumos como ser sustancias químicas y también productos metálicos. En materia de exportaciones, estamos haciendo muchos esfuerzos para resolver un tema logístico. Es decir, no hay los contenedores para hacer la consolidación de carga y que salga directamente por el puerto de Hilo. Pero este fin de mes, el 30 de este mes, vamos a tener una reunión, un encuentro nacional aquí en Cochabamba, para justamente deber de coordinar sobre estos aspectos. ¿Quiénes van a reunir este pleno? Vienen empresarios del Perú y también vamos a estar nosotros y probablemente autoridades peruanas.